No, la molestia creo que es general, no solo de la administración, sino de los hinchas y de nosotros mismos, que somos los que ponemos la cara todos los fines de semana. Sabemos que estamos mal, sabemos que nos estamos atravesando un buen momento, que tenemos que sumar como sea y que con resultados se pasa todo. Y no pasa por dejadez, no pasa por la juventud. No, al contrario, nosotros somos los primeros que queremos ganar todos los fines de semana, salir tranquilos a la calle, salir a pasear con la familia y que nadie te diga nada, así que nosotros somos los primeros que queremos sacar adelante de esto. No es más que una mala racha, ¿verdad? ¿Eh? No es más que una mala racha, en todo caso. Sí, obvio, obvio. Creo que, como te digo, como te dije, ganando se soluciona todo. Tener la contundencia que teníamos en el campeonato en la Copa del Inca y la fuerza atrás para que no nos conviertan guayos. Se está dando lío, nosotros también, porque era un clásico. Pero acá agradecerles a la gente que todavía nos sigue apoyando, confiando, a pesar que hay muchos que ya dan por muerto este equipo, que hoy somos los peores, decirles que nosotros vamos a poner el pecho y dejar la vida, ¿no? Por ahí no nos están saliendo las cosas como queremos, pero el día miércoles tenemos que ganar sí o sí. ¿Qué sientes cuando ves la tabla de posiciones? Personalmente, vergüenza, ¿no? Estamos en Alianza. Para mí es el equipo más grande. Hace dos meses éramos supuestamente los mejores en lo personal. Personalmente, me da vergüenza acá pedirle disculpas a la gente. Todo el plantel también está dolido, ¿no? Por el momento que estamos pasando, pero no podemos llorar. Ya el miércoles tenemos un partido importante, así que tenemos que salir de esto.